Yeah, Cotto y Deison, Venezuela, la evolución musical Mi vida es hermosa desde que llegaste tú Me encanta tu belleza y tu gran actitud Será tu figura o tu delicadeza que sueles utilizar cuando me besas Las mil dudas han llegado a mi cabeza en ti, no dejo de pensar, no Tu sonrisa y tu mirada me han enseñado la luz Te pienso en todos lados, baby, I like you Hasta el fin de mis días eras mi princesa Son tus encantos y tu olor a fresa Es autenticado a tu naturaleza No sé cómo ha llegado a pasar, girl Eres tú, solo tú, la dueña de todo mi tiempo Eres tú, solo tú, contigo disfruto a cada momento, baby No puedo pasar un día sin verte a la cara Si supieras que me muero cada vez que al ser no me llama Good time, good time, good time I want you legalized So fresh, so high Tú y yo, left life life Good time, good time, good time I want you legalized So fresh, so high Tú y yo, left life life Si supieras que si tú no existieras Para vivir feliz no encontraría la manera Mi vida entera es tuya cuando quieras Y solo contigo mi corazón se acelera No te mintieras si algún día te dijera Que si te pasas de mi vida mi alma se desespera Si yo fuera un preso de la tristeza Tú eres la princesa que de esa cárcel me libera No puedo pasar un día sin verte a la cara Si supieras que me muero cada vez que al ser no me llamas ¿Qué voy a hacer? Good time, good time, good time I want you legalized So fresh, so high Tú y yo, left life life Good time, good time, good time I want you legalized So fresh, so high Tú y yo, left life life Eres tú, solo tú La dueña de todo mi tiempo Eres tú, solo tú Contigo disfruto a cada momento, baby Mi vida es hermosa desde que llegaste tú Me encanta tu belleza y tu gran actitud Será tu figura o tu delicadeza Que sueles utilizar cuando me besas Mil dudas han llegado a mi cabeza En ti no dejo de pensar, no Good time, good time, good time I want you legalized So fresh, so high So fresh, so high Tú y yo, left life life Good time, good time, good time Good time, I want you legalized So fresh, so high Tú y yo, left life life Ya Si, bi, bi, ba, bi, go Si, pri, ba, bi, ba Si, pri, ba, bi, oh D, D, A La evolución musical ¡Gal!